¿De acuerdo? Mejor nos damos prisa. ¡Noche de baile! ¡Eso es! ¡Vamos al baile! ¡Sí, sí, sí! ¿A dónde van, ineptos? ¡Al baile, nene! ¿Qué? ¡Al baile! Hola, señor. Estoy aquí para recoger a Raven. Yo soy su cita. ¡Raven! ¡Ya salgo! No sé qué está ocurriendo, pero no dejaré que mi hija vaya con un chico como tú. No se preocupe, señor. Soy un buen chico. La traeré a las 7 p.m. y me aseguraré de que no se meta en problemas. ¡Ese es el problema! ¡Raven es mitad demonio! Debe llegar mucho después de la medianoche, hacer cosas malas y tal vez esclavizar otra dimensión. Estaba pensando tal vez en detenerme por un helado después... Me repugnas. ¡Estoy lista! ¡Milady! Realmente luces genial. Raven, tus amigos no pueden ir. Arruinarán tu gran noche. Lo siento, papá, pero ellos son mi escuadrón. ¿Tu escuadrón? Esto no es un video de Taylor Swift. ¡Es un baile demoníaco! ¡Eh, Rafe! ¿Sabes qué? Terra está preparándome un regalo de San Valentín y por lo que parece será grande, brillante y probablemente radiactivo. No le gustas, chico bestia. Está planeando destruirnos a todos. Parece que a alguien le molesta no poder disfrutar de un baile lento esta noche conmigo. ¡Mira aquí! He usado mi magia para vigilar sus movimientos. ¡Mi pequeño regalo para chico bestia! ¡El amplificador de energía por fin está terminado! ¡Rayos! ¡Has estropeado la sorpresa! ¡Shh! ¡Al fin sabrá hasta qué punto me preocupa! ¿Lo ves? ¡Me preocupa destrozarlo! No ha querido decirlo. ¡Odio a chico bestia! Está hecha una bromista. ¡Le odio! Se pone de mal humor cuando tiene hambre. ¡Le odio! ¡Le odio! ¡Le odio! ¡Le odio! Quería advertirte. ¿Estás bien? ¿Pero qué me pasa? ¡Muzlos! ¡Muzlos! ¿Quién es ese del oso? ¡Muzlos! ¡Miren eso! ¡Muzlos! ¡Muzlos! No puedo evitar ver esos... ¡Muzlos! ¡Muzlos! ¡Qué machote! ¡Oh! Lo siento. No, no, no. No es tu culpa. Todo es un designo que, contra todo pronóstico, iniciará algo entre nosotros. ¡Soy yo, el chico. Soy, soy el chico... Me llamo Batman. Quiero decir, mi nombre es Robin. Me llamo Robin. Chica maravilla. Me gustas a pesar de esta introducción. Quizás te vea luego. ¡Oh! ¡Alguien consiguió novia de campamento! ¡No! ¡No! ¡Él no les gusta a las chicas! No es atractivo. Ni física, ni emocionalmente. ¿Es verdad? Chica maravilla no cree eso. ¿Te refieres a la chica que Robin envió al suelo? Se tropezaron. Le ayudó a recoger sus cosas. Y sus manos se tocaron por un segundo. Eso significa que se enamorarán. Ella pareció disfrutar del encuentro extraño que normalmente causaría... ¡Escalofríos! Si las películas románticas están en lo cierto, este chico de acá se estará besando con Chica Maravilla. Bueno, no la culpo con muslos como estos. ¡Escalofríos! Es más triste de lo que esperaba. Sí, si se alegra más, parecerá un funeral. ¡Propongo que encendamos esta patética fiesta! La fiesta ya comenzó. Ahora se quedarán callados en una esquina y no pondrán en peligro la ascensión de Raven al trono de la graduación. ¡Pero queremos... ¡Vaya, inepto! No se preocupen, son mi escuadrón. Sean ustedes mismos y diviértanse. ¡Qué bien! ¡Comida gratis! Espera, ¿crees que estos sándwiches sean veganos? No lo sé, amigo. Pregúntale al sándwich. Oye, sándwich, ¿eres vegano? Sí, soy vegano. Genial. Estos son los chicos geniales de los que les hablé. Oye, ¿cómo estás, chica de manio? ¿Qué me cuentas? ¿Ya probaste la comida? ¿Qué están haciendo? ¡Ya basta! ¡Lo arruinan todo! Feliz día de San Valentín. ¿Te gustaría bailar conmigo? ¿Y a ti qué te pasa? ¡No te acerques a la prisionera! Tengo un último regalo de San Valentín para ti, Robin. ¡Oh, no! ¡Por favor! ¡No puedo! Y ahora todos debemos compartir lo que sentimos por nuestras parejas. Robin, tú eres como el hermano para mí. Y Jinx, yo solo quiero que... ¡Ay! ¡Está atada! ¡Ay! ¿Por qué? ¡No te acerques a la prisionera! ¡No te acercamos los romances de campamento! En uno tuve mi primer beso. ¡Ven acá, pequeño zumbador! Pero picó a alguien y murió al instante. ¡Descansa, pequeño zumbador! Mi primer beso fue con Robotina Zabel, la de los supersónicos. Fue electrizante. Mi primero de los besos fue el más memorable. Y la más afortunada de tener toda la mucosidad. El mío me dio una lección muy importante, hermano. ¡Y es que nadie besa mejor que una jirafa, nene! ¿Mi primer beso? Estuvo bien. ¿Qué hay de ti, Robin? Ah, sí. Mi primer beso. Lo recuerdo con mucho cariño. Lo conocí caminando. Era alta, aunque sus largas extremidades no me molestaron. Nos reíamos y nos besamos. Su corteza era tosca y seca, pero no me importó. Espera un momento, bro. ¿Besaste un árbol? Pues sí. Obviamente sí. Tuvimos un hermoso romance otoñal. Todo fue hasta que me dejó por un leñador. La cortó de raíz y nunca pude volver a verla. Y ese día curé venganza contra ese sucio leñador. Y la venganza será mía. Escalofríos. Saludos. Saludos a todos y cada uno de su futuro rey del baile. Ahora escúchenme, campesinos. Exijo que ustedes voten por nosotros. No me abucheen. Soy su señor. Ahora, he preparado un poema para esta ocasión. ¡Odiamos los poemas! ¡Dejen de abuchear! ¡Paren! ¡Inclínense ante mí! ¡Inclínense ante mí, bribones! ¡Inclínense! Él es mi cita. Tu escuadrón te está humillando. Oh, supongo que no seré la reina del baile. Raven, cariño, no desperdices esta oportunidad. Es lo mejor para ti. Es mejor para ti, papá. Nunca piensas en nadie más que en ti mismo. Calla, inepto. Yo no tengo una pareja con quien compartir sentimientos. Yo quiero compartir algo, chico bestia. Lo siento, Raven, pero compartiré mis sentimientos primero. Como tú me enviaste a otra dimensión, voy a devolverte el favor enviándote al centro de la tierra. Tía, realmente me odias, ¿verdad? ¡Titan! ¡Adelante! Parece que somos tú y yo otra vez, Terra. ¡Azerat me trió y se da! ¡Estúpido bebé cupido! ¡Puloso! Es tu culpa. Dijiste que fuera él. Sí, si Robin será alguien, debe ser chico bestia. Ay, ¿sabes que siempre puedes confiar en mí? ¡Oh, sí! ¿Y si hacemos algo al estilo Cyrano de Bergerac? ¿Quién es ese sirop de hamburguesa? El hombre era un ídolo. Se escondía en los matorrales y ayudaba a sus amigos recitando líneas hermosas. ¡Me gusta! Es como una escena de comedia romántica. ¡Aquí viene! ¡Escóndanse todos! Ah, oye, ¿a ti te gustaría ver mis muslos? ¡Oh, escalofríos! ¡Escalofríos! ¡Escalofríos! Ah, tranquilos. Voy a hacer de Cyrano de Bergerac. Está bien, tonto. Di esto. Oye, nena. Sienta tu trasero y toma algo. ¡Yo no voy a decir eso! ¡Soy el Bergerac, tonto! Ahora repite lo que yo diga. ¡Bien! Oye, nena. Sienta tu trasero y toma algo. De acuerdo. Encuentro esto muy extraño. Pero soy muy educada para decirlo francamente. ¡Ahora, Di! ¡Aquí tienes unos panes! Ten, aquí tienes unos panes. ¡Ahora besémonos! ¡Oye, eso es terrible! ¡Abre paso al verdadero Bergerac! Madame, si la comida es tan buena como su compañía, deberé felicitar al chef. ¡Eso es peor! Di que te gustan los caballos. Las chicas aman los caballos. ¡Sé tú mismo! ¡No hables de tus muslas! ¿Hablo de mis pantorrillas? ¡Nada de muslas! ¡No sé que es deliciosa como un crozambro! ¡No sé de qué rayos hablan! ¡Oigan, demonios! ¡Tenemos algo que contarles! Directo desde Azarat esta chica llegó. Se llama Raven y tu mundo conquistó. Es mejor que me creas si no hay salvación. Cuenta por Raven para reina del fiestón. ¡Vota Raven para reina! ¡Vota Raven para reina! Señoras y señores, para anunciar al rey y la reina demoníaca, les presento al único señor de la locura, el devastador mundial, el devorador de almas. ¡Un gran aplauso para el todopoderoso Dragon! Y el rey y la reina demoníaca de este año son... Espera, necesito mis lentes. Muy bien, mucho mejor. Por favor, que sea yo, que sea yo, que sea yo. ¡Robin y Raven! ¡Sí, sí, sí! ¡He esperado mucho este momento, chico bestia! Sé que quieres acabar conmigo y todo eso, y está bien. Pero antes de que lo hagas, quiero que veas qué hay dentro de mi corazón. Y si te vas, no sé, si encontraré palabras y decirte lo que puedo hacer por ti. Cada día fue un juego de mi vida real, que siempre me salió fatal. Repleto de dolor y malestar, y está mal. Pero juntos los dos, combate en acción, preparado, voy a ganar. Y tu mano agarrar, alegría y bienestar. A tu lado quiero estar, y mi amor no acabará. Te acompaño al caminar. ¡Cerra! Contigo el sol al de umbral. A tu lado quiero estar, y mi amor no acabará. Te acompaño al caminar. El sol alumbrará más. ¡Yeah! ¡Vaya! Chico bestia, ha sido precioso. ¿Lo has escrito para mí? Claro, nena.